Se acabó No voy a escucharte Ya me agotan las mismas mentiras Que a diario repites Me enfureces, me enloqueces Es mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar Se acabó Me tienes cansado Se acabó Estoy destrozado Si me ves cualquier día por esos lugares Donde yo frecuento Ni me mires Ni me hables Ni comentes con nadie de mí Pues te puede pesar Que vuelta hasta la vida jamás yo quise así Y te di todo lo bueno Tomado Lo escondí Y tú Muerto Si hay un poco de fe en nuestro amor Todavía quedaba Ya no existe Ya no es nada No merece la pena Por Dios te lo juro Que ya Se acabó Se acabó Lo nuestro ha terminado Lo nuestro ha terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó Se acabó Ya me cansé de tus caricias Contigo 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 no quiero nada Monta en el tren de las siete Pa' casa de tu mamá Se acabó Lo nuestro ha terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó Por lo nuestro ha terminado Ya todo se acabó Yo estoy cansado Ya todo se acabó 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 Ya todo se acabó